Hola ¿Qué pasa, madre? Quería que en el primer programa estuviese Quintero Lo primero que me vino a la cabeza fue cuando él hizo el programa de... De cuerda de presos Cuerda de presos Televisión en Estado Puro ¿Qué hago yo? ¿Yendo a la cárcel? ¿Qué amor? ¿Hombre? ¿Guarden al rato? ¿No sé qué? ¿Cuchar? ¿Cómo está? Yo de un compañero de la prisión nunca hablaría mal Porque lo pasas tan mal, las pasas tan canutas ahí Yo deliraba, me imaginaba cosas Por la noche me cantaban el himno del PP Me decían vota Podemos Lo guardias, lo guardias En elamiento yo he estado 17 años Estás encerrado en tu cuerpo, en tu celda No tienes acceso a nada La vida no tiene sentido porque no puedes materializar nada Bebido, cogí el coche Y vi un cuerpo por encima de la luna Haber matado a una persona Es la cosa que más me afectó ¿Tienes miedo? Me da vértigo ¿Crees que puedes volver a la cárcel? ¿Y tú? Mañana Te estaba esperando Lo de Évole Estrenó este domingo a las 9 y 25 En La Sexta